Hola mis queridos estudiantes, ok, esta es actividad 13 y hoy vamos a hacer pages 76 y 78 de el libro, ok? La clase pasada hicimos las 75 y 77, ¿por qué lo dividí así? Porque en la clase pasada puse las actividades que eran más fáciles Y ahora pongo las actividades que son un poquitito más difíciles, ok? Ok, so, ¿por qué son más difíciles? Porque tienen que escribir en el interior, no lo tenían que escribir, ok? So, voy a explicar lo que tenemos que hacer So, inactivity number one, it says look and complete So you caught a person playing football and a tick So you have to complete, I can play football And then a person with swimming, nadando, right, y un tick Ahora, si tiene un tick, ¿qué van a tener que poner acá? Can or can't And, very good Y si tiene una cruz, right, si tiene una cruz y dice I can't, ¿qué es hockey? I can't play hockey, ok? So, right, so you complete the sentences En estas tienen que completar con una sola palabra En las cuatro, cinco y seis, four, five and six Tienen que prácticamente escribir toda la oración, ok? So, pay attention Right? So, in exercise two You have to order the questions Tienen que ordenar las preguntas Like this, for example Ok? Yes? Hasta que pegue Right? Very good Después que ordenan las preguntas dice Look at page ten and write the answers for Mrs. Cripps Lo dice Ordenan las preguntas Después miren la página diez Y escribí las respuestas para la señora Cripps ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que la actividad De la página diez Vicky le preguntaba un montón de cosas a Mrs. Cripps Right? Pero no importa si no se acuerdan Si lo tienen en el libro Van a la página diez Y ya saben Y ahí ella responde lo que puede y lo que no puede hacer Y ahí es cuando tienen que responder ustedes De igual forma que hice yo Les pegué la conversación aquí Ok? Que le dice I can play football and I can swim Can you play hockey Mrs. Cripps? Yes, I can Can you rollerblade? No, I can't Can you play basketball? Yes, I can It's my favorite sport Entonces, ¿qué es lo que puede y no puede hacer? Tienen que contestarlo Acuérdense que siempre es Yes, coma I can O no, coma I can't ¿Ok? Respeten más yúculas Porque si no les va a parecer error ¿Ok? Igual yo lo miro y lo tengo en cuenta Así que no se preocupen So, activity number three I can What? Here You look at the image Right? I can't What? You look at the image And write ¿Qué es lo que puede hacer ella? I can rollerblade Very good Ok? Then you have to look And write the answers La palabra que falta Las palabras que faltan Tienen que completar acá Para hacer las preguntas Y después mirando la carita Ponen Yes, I can O no, I can't Ok? ¿Este qué voy a decir? Porque tienen cara de No, I can't ¿Y este? Yes, I can Right? Y en el cinco Era uno para pintar Pero bueno Como no podemos pintar Lo vamos a completar So, it says I caught a green ¿Qué es a green? A green Yo tengo un verde casco Right? So, helmet Y acá falta Yo tengo Right? Yo Una pelota naranja De básquet ¿Qué falta acá? Tengo ¿Cómo se dice? Have got I've got Right? Very good And then here Falta todo Dice Yo Un azul What? So, I've got Blue Skateboard Very good Ok Recuerden que cuando Aprieten terminado Right? You say Enviar las respuestas De mi profesor You write Michelofsky Por ejemplo Your course For C And your email Ok? And you press enviar Y traduzca la asignatura Y me olvidé la asignatura Perdón 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 Inglés 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 Me corta Ok Uy A ver que me saqué Aceptar Un dos me saqué Ok Ok If you have any questions Please ask me Ok Bye bye Un dos me saqué Aceptar Ok